Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Serious Sam HD. Y sin más introducciones, vayamos adelante. A ver qué nos espera en este nivel. Básicamente, bichos y más bichos. Espero que se me oiga por debajo del juego. Aunque aquí no se trata de hablar, sino de matar, matar, matar y matar. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es que hay dos ciclos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que se ha ido! Muy bien, vamos a hacer algo. Bueno, pues que se quede ahí arriba. Esqueletos. Muy bien, aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué fue yo? No he encontrado ningún secreto de momento y eso que mola bastante bien. Easter Ederos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, eso mola. Oigo otro escorpión por ahí. Hola escorpión. Como los viejos tiempos hoy. Esto es como un tío. ¿Dónde está la maldita? Oh. Creo que ya sé cómo llegar ahí. Arma secreta. Mija. Bueno, solo tengo ocho balos pero me gustaría atacar. Ocho. Este no es buena vez. Ocho. Ocho. Cuál. No creo que es algo. Dios. Aparece delante de mi morir. Uh, esas cosas siempre me gustan. Creo que son las hembras de los lichos que corren hacia aquí con los puños. No sé por qué las agradezco a un marido, pero bueno, ¿por qué? No sé por qué las agradezco a un marido, pero bueno, ¿por qué? No soy educador. No soy educador. No soy educador. No soy educador. ¿Veis? ¿No? ¿No me lo vio? ¿Se ha caído? ¿Veis? ¿Que no tiene que ser? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que llevo así a parazo? Aún me quité el pelo ¿Que me ha visto? ¡No es cagón! Vale, me he quedado con poquísima vida Vale, ya tengo toda la vida No me guste eso Vale, ya tengo toda la vida Esto es un error. Me gusta. Para que bien. Llevo el senador. Esto es un error. Sí. Doscientos de vida. No hay nada. Me parece. Gracias por ganar. Y a ti mismo. 50 de vida de golpe. Fuera. Hola. De golpe. No hay nada. Algo me dice que no tengo objeto. Creo que me lo dicen esos tíos que no van a disparar. Se anda. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde estás? ¿Había otro? No hay nada. No hay nada. Aquí no hay. No hay nada. No hay nada. Como un boss. Voy a guardarme. Hay nada. No hay nada. Espero que no se mueva el móvil. Porque no. Me va a agitarlo. ¿Dos? ¡Oh sí! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me faltan más bichos. Ah, bueno, solo eran dos. No está tan malo. Ah, tiene daño, está muy mal. Hago un brudano. Me viene un bombero y me hace daño. Creo que esto es el fin. Una puerta oscura. Ahora me viene un bicho y me mata de un tirón. No, bien, sí. Una cruz en un orbe. Genial. Lo que quería toda mi vida. Bueno, 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 bueno. Me lo he pasado en 14 minutos cuando se estimaba que serían 20. Ah, 4 millones de puntos. En total 7 millones. He matado a 299 bichos de 364 que había. 3 secretos de 21. Bueno, aceptable. Y sí, voy a parar aquí. Creo que un nivel es suficiente, además de esta escala. Porque esa batalla me dejó bastante cansadico, por decirlo de alguna manera. Como siempre, comentad en este vídeo, si os gustó o no, puntuadlo bien, espero. Y demás, demás, demás. Suscribiros a mi canal, ved mis otros vídeos. Mañana grabaré algo de Minecraft o ahora mismo, no sé, depende de cómo me encuentre. Y lo dicho, también haced clic a la publicidad o como os plazca. Hasta la próxima.